Antes de irnos, hoy ha hablado Joan Laporta, era el que faltaba por hablar. O el único, ¿no? Porque los equipos ingleses se habían desmarcado, pero faltaba. Claro, todos sabíamos que el Barça seguía, de momento, pero no había manifestado nada. La Juve sí, el Real Madrid sí. Esto es lo que ha dicho Laporta, esto ha sido en TV3, si no recuerdo mal. En resumen es que mantienen el apoyo, que creen que esto tiene que servir como una iniciativa, una plataforma para ir a la UEFA y replantear muchas cosas, entre ellas el reparto del dinero, que tiene que ir más a los clubes grandes. Y eso sí, todo esto lo subedita, o sea, no se quema Laporta, lo subedita a lo que digan los socios en la próxima asamblea que haya. ¿Qué te parece esto, Carlitos? Esto es un poco no mojarse mucho, ¿no? No mojarse nada. Sí, pero te voy a decir algo. En su campaña, Joan Laporta siempre dijo estar en contra de la Superliga. Y mira cómo cambian las cosas, ¿no? Sí, pero entiendo que porque estaba defendiendo una campaña y no quería verse asociado con lo que había defendido Bartomeu, ¿no? Correcto, que era el presidente de la Superliga. Eso no hay que olvidar ser el presidente antes de Florentino Pérez. A mí me da risa porque hoy los grupos de meme, los grupos de chat con varios amigos, rodaban los memes durante todos estos días con la tumba, con los ingleses como héroes y con mucha gente burlándose de Florentino y del Real Madrid. Y hoy apareció esto. No, 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 es que esto no es una obra solamente del Real Madrid, es que el Barcelona la apoya y es que el Barcelona está de acuerdo y lo firmó con sangre. Igual que los otros clubes, que yo insisto, se lo tienen que recordar porque si tienen otra vez la oportunidad, se van a ir. Se van a ir. No puede ser que los ingleses son los buenos de toda esta historia y menos los italianos. Se ha frenado la competición que pretendían organizar en el corto plazo. Eso está muerto. Pero la plataforma, el grupo, los opositores, como lo quieras llamar, que van a seguir viendo en bloque a UEFA a reclamar lo que es suyo, entre comillas, es así. Y lo que sí que creo que ha muerto también, porque la renuncia ha sido por parte de todo el mundo, es que no puede ser una liga cerrada. Ahora, si la liga no es cerrada y la UEFA se va a tener que sentar a negociar, estoy segurísimo que ha empezado el cambio. Exactamente. Entonces algo ganaron los que iniciaron la Superliga, porque apareció el dinero en UEFA, ahora están dispuestos a negociar y todo lo que han intentado en los últimos años. Mira que yo no coincido con la idea de la Superliga, me parece además que lo manejaron muy mal y me extraña, insisto, de tanta gente que estaba preparada para poder intentar dar este golpe en la forma que comunicaba el domingo a las 12 de la noche en Europa. Pero... Se ha hecho muy mal. Se ha hecho terrible. Pero yo no siento que sea un fracaso. Yo creo que además puede terminar beneficiando a todos los clubes que estaban peleando eso, como tú bien dices. Ahora UEFA tendrá que sentarse, ahora UEFA tendrá que soltar un poco más de dinero, ahora UEFA tiene el fair play financiero un poco más amplio. Es decir, algún tipo de beneficio va a haber. Entonces el romanticismo de que fueron los fanáticos, no me lo trago. También la presión. Insisto, yo creo que la posición de Laporta es interesante porque le da el poder al socio de poder decidir lo que yo creo es que la situación actual del FC Barcelona obliga al socio a votar que sí. A votar que sí. Y él también lo tiene claro. Es tu tabla de salvación. Y él lo tiene claro, exactamente. Que la Superliga puede ser la manera de mantener a Messi, de poder traer fichajes y de poder ser un equipo rentable que en el último tiempo ha sido un desastre de gestión. Que eso es también otro de los puntos. Venimos a culpar el COVID por todo lo que sucedió. Pero bueno, no hablemos de todos los negocios familiares. El Barça no está así por el COVID. El COVID le ha estropeado mal la gestión, pero viene de una mala gestión. Correcto. En lo que hiciste, ¿verdad de acuerdo conmigo, Carlitos? Y tú tienes que ir ya corriendo, además. Sí, ya me voy. Pero todos, incluso en Madrid. En malos fichajes, en mala inversión. Es decir, aquí todos los clubes que se hicieron las víctimas porque perdieron dinero, como perdió todo el mundo, que perdió, insisto, negocios familiares y cualquier cantidad de situaciones realmente dramáticas. Pero no vamos a hacer una colecta para ayudar al Milan o al Manchester United porque no es así. Bueno, hablamos del Barça. El Milan también arrimó el asco a su sardina. El Milan vio la oportunidad de que se podría clasificar automáticamente para una competición que lleva mucho tiempo. Diez años totalmente sin estar. Por cierto, ahora no va el mismo, Bichoy. El Arsenal lo mismo. Entonces, bueno, yo como te decía al principio y muy acertado Dani que lo decía, estamos con una banda y un circo de cínicos y de hipocresía. Semana de la hipocresía total. Pero bueno, contrariamente a aquellos que se burlaran y se metían y decían que todo es obra de Florentino Pérez, pues aquí tienen. El Barça es el único equipo que lo apoya y que además está muy firme en su posición. Sí, lo que te iba a decir, y con eso ya cerramos si quieres, es que la UEFA va a tener que sentarse, todo lo que hemos hablado ya, pero eso sí, no sé si se te convencionó, lo que tienen que hacer es replantear la competición que plantearon para el 24 porque no hay quien lo entienda, no hay manera de... No hay la cantidad de partidos, Ana. Todo, todo. Hoy sale un doble que van hablando y dicen y esto nadie lo entiende, qué cantidad de partidos vamos a jugar, o sea, nos van a agregar más. Y además nadie ha pensado en ese sector secundario que yo creo que es el actual principal. Ahora vienen los futbolistas a pedir plata, ¿no? También a decir, ah, ustedes están intentando aquí. Bueno, los protagonistas somos nosotros. No, es que ahora resulta que la Superliga es la primera que ha puesto la palabra negocio relacionada con el fútbol. O sea, no tiene nada que ver ya los mundiales en Catar, las supercopas en Arabia, lo que quieras. Así es que al propio Piqué con el tema de la Davis. Y ojo, que a mí me parece bien, ¿eh? Que al final eso es un negocio. Pero ahora de repente no nos hagamos mucho las víctimas. Por eso. Claro, la Superliga. No, esto es todo. Esto es todo. Todos. Y cada quien va en beneficio de su propio matrimonio y todo es negocio. Pero es que las últimas horas han sido realmente locas. Para mí fue la Tercera Guerra Mundial. Lo que ha sucedido en el mundo del fútbol a partir de lo de la Superliga el domingo. Haciendo todas las vueltas. Y lo que va a continuar, Nacho, porque ya lo vamos a desarrollar. Pero yo estoy convencido que esta es la punta del iceberg. Esto apenas comienza. Sí, lo hablamos bastante este lunes. También el martes. El lunes hablamos de la creación de la Superliga. El martes de la debacle de la Superliga. Y ahora, pues, como tú dices, hay que ir viendo poco a poco esta etapa de entreguerras. Siguiéndote un poco el juego a lo que decías, ¿no? Porque ahora, evidentemente, la competición como tal no se va a desarrollar. Pero han quedado ahí unos mimbres y una serie de circunstancias que vamos a ver cómo acaba, ¿no? Yo lo decía el lunes. A ver cómo acaba. Perdón, el martes, las relaciones institucionales, tanto entre clubes, porque ha habido traiciones, ha habido desconfianzas, como también hacia la propia UEFA, por ejemplo, sin ir más lejos. Porque, evidentemente, ese desgaste tiene que pasar factura, sin lugar a dudas. La Liga, ¿no? También. La Liga, evidentemente, también tiene su tema allí. Yo creo que nos vamos a divertir todavía un rato más. Los que están matando a la Superliga, la Superliga sigue viva, señores. Me resulta curioso que lo que decías es como divertir. Alguno que te esté escuchando dirá, bueno, a mí no me hace mucha gracia, pero sí es verdad que entretenernos, eso sí, ¿no? Seguro, seguro. No, seguro. Es que al final del día no nos creamos que esto lo salvó los aficionados, el tema del romanticismo. Y que aquí hay muchas aristas, como tú bien decías, ¿no? Muchas traiciones. Aquí hay muchas presiones. Y bueno, esto, yo insisto, es la punta del iceberg. Al final del día esto es un negocio. Y los clubes intentarán, evidentemente, tratar de hacer valer su derecho, ¿no? Y habrá modificaciones. Fíjate que ya en UEFA todo aparentemente es normal. Apareció el dinero y todo. Es decir, lo dijo Daniel Chapela el otro día en Twitter y a mí me encantó su análisis. Es una guerra de cínicos. De todos. Así que... La semana de la hipocresía. Exactamente, exactamente. Al cual. Pero bueno, vamos a hablar de eso, pero también tenemos que hablar de la parte deportiva. Sí. Porque la Superliga está aquí, ¿no? La Superliga es la que estamos viviendo en los últimos días. Vamos a empezar hablando de lo deportivo. Por cierto, saludos a todos. Se van a conectar la gente. Bernardo desde Uruguay. Dayanis desde Miami. Yader desde... Creo que Yader estaba desde Nicuadagua. Que estás todos los días también, todos los días con nosotros. Muy buenas. Y mira, José ya nos lanzó aquí una pregunta. Luego la resolvemos. Después de la apenas entrevista que dio Florentino con Manu Carreño. Es decir, la segunda. ¿Siguen pensando que Florentino no debe renunciar al Real Madrid? Respondemos esto rápido. Para mí no. Yo creo que son películas diferentes. El único caso en el que contemplo que Florentino podría llegar a dimitir es si ahora desde la UEFA hubiera una sanción que deje, yo que sé, al Real Madrid cinco años sin competir en Europa. Por las consecuencias, sí. Pero realmente dimite Florentino y quién se hace cargo de Madrid si es que no hay nadie. Te digo, la imagen queda tocada porque él es el que pone la cara. Eso también es una realidad. No nos olvidemos. No nos olvidemos. Los otros 11 equipos no son los salvadores del fútbol. Los ingleses no son los salvadores del fútbol. Los ingleses firmaron y volverían a firmar en contra de los demás. Entonces, no se engañen. Lo que pasa es que el que puso la cara y el que creo que hizo una raro en él, y tú lo conoces, Nacho, una pésima gestión de forma comunicacional para la presentación de esta Superliga, extraño en él, es Florentino Pérez. Digo, a todo fío tan oscuro, tan raro, los comunicados sin firma, la no presentación. No parece propio de los 12 mejores clubes del mundo. Pero bueno, ese es otro tema. Yo no siento que deba renunciar, pero también comparto, Nacho, que su imagen queda tocada, queda muy tocada. Y si hay ruido dentro del club, ¿por qué no? En lo que sí va a tener consecuencias, ¿sabes en qué? Si tampoco me quiero olvidar mucho con esto para ir con el fútbol, en que si vuelve a haber una propuesta de una Superliga, que tendrá que pasar unos años, dudo que Florentino vuelva a ser el que dé la cara. Primero, porque ha perdido esa credibilidad y segundo, porque él mismo no va a querer ser otra vez el escudo sobre el que se abiertan todas las críticas. Eso sí creo que está claro, ¿no? Más allá de Real Madrid o no. En eso sí va a dimitir, entre comillas, que no va a ser más portavoz. No, 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 pero seguro. Sobre todo porque además uno sabe que los autores intelectuales de esta idea, que tienen años trabajando, no han dado la cara y no han aparecido.